¡Ey! Una nueva pantalla de comienzo, en lugar del clásico tonto el que lo lea, aunque a lo mejor de vez en cuando vuelvo a poner el tonto el que lo lea. Darme un segundo, me estoy peleando, ya tengo una base para el puñetero micrófono que era una mierda la que tenía y supuestamente es más cómoda, pero parece que tiene un poco vida propia, o sea que eso no ha cambiado. Lo segundo... Tenemos cámara, aunque la seguía teniendo pero no la ponía porque soy muy perro. La pantalla de inicio va a tener música, pero es que no la he puesto y abajo pondrá qué canción será y todo eso de esas libres de derechos. Te juro que el micrófono está... Mi habitación es que está inclinada o algo porque le gusta irse un poco por su cuenta, aunque debería no estar muy en medio, lo cual es bueno. ¿Y se debería oír bien? Supongo, puede, tal vez, pero parece que se va un poco más a la derecha de lo que me extremadamente gustaría. Pero bueno, eso no importa. Tengo mil cosas abiertas en el ordenador. Vamos a hacer cositas. Voy a poner el Superautopets mientras explico las cosas, o a lo mejor a lo mejor los dados luego, pero voy a hacer un live stream un ratico y el chat a lo mejor lo tenía que haber hecho un poquito más pequeño la ventana del chat, pero luego la... y a lo mejor un poco más grande las letras, ¿eh? El chat ese desaparecerá seguramente dentro de los juegos, pero en la pantalla del principio y del final pues la pongo. Estoy ligeramente descentrado y tú podrías venir un poquito más para acá. Gracias. Así mejor. Creo que es que no lo ajusté bien, porque es nueva la cosa esta. He decidido poner, aunque voy a poner distintas configuraciones de cámara según el juego, pero en vertical, en medio... Y creo que tengo que configurar un poco más la transparencia, no está bien puesta. Pero vamos, esto va a servir un poco de pruebas. Pero seguramente la cámara la pondré cuando pasamos a la escena de esta manera. Porque la mayoría de los juegos, aunque también puedo quitarla, que a lo mejor la quitaré en alguna ocasión, lo más probable es que realmente en todas las esquinas, abajo o arriba, siempre hay información en las interfaces. Entonces he pensado que tal vez así, aunque también puedo hacer una versión cuadrada más pequeña. Pero seguramente se ponga en medio, o a la izquierda o a la derecha. Ya veremos. A lo mejor, tal vez debería a la izquierda, porque cuando miro este, miro para allá. Así que tendría más sentido estar en el otro lado. Esto va a ser, ya digo, un poco de pruebas. Lo importante que veníamos a decir hoy es que creamos un nuevo canal. En la descripción en YouTube, en Live Stream, está el nuevo canal. Pero va a ser mundos distorsionados. Literalmente, va a ser simplemente un canal centrado en fangames, en mods de juegos. Puede que algún hack, algún cheto así extraño que pueda ser curioso. Pero es que en YouTube, el canal en YouTube está súper mega condenado. Pero es que hay que seguir siempre unas directrices que no te cuentan. Y una de ellas es que los canales tienen que estar siempre especializados en una cosa. Y yo nunca me he especializado en una sola cosa. Y lo que voy a hacer es un canal que se centre solamente en mods, fangames sobre todo. Cosas que cambien mucho la visión original del juego o que expandan y cosas así. O sea, cosas grandes, no pequeños mods. Aunque a lo mejor haré algún vídeo alguna vez con algún mod o alguna cosa más pequeñica. Pero generalmente van a seguir siendo del estilo let's play de hacer cosas grandes. O sea, hacer cosas importantillas, más o menos grandes, que sean largas. Que realmente eso tampoco va muy bien con YouTube, pero... Lo que haremos es que me parece que... Tengo que probar lo que haré a partir de ahora. El canal de Twitch va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo... Perdón, el de Force Midlander. Porque ahí en Twitch sí que lo tengo todo junto. Pero en YouTube subiré los live streams de juegos normales. Que, por cierto, empezaremos a mañana. A partir de mañana. Y tengo ya muchas cosas pensadas. Pero bueno, iré explicando lo que vamos haciendo. Mientras... Vamos a jugar a cosas. Ah, bueno, por cierto. Empezaremos mañana el nuevo canal. El canal está en la descripción en YouTube. Y estará en Twitch. Debería ponerlo en el chat. Pero es que... El canal básicamente se llama... Mundos Distorsionados. No sé si aparecerá. Como no tengo subido nada todavía. Pero pondré el enlace por Twitch. Y si no... A partir de mañana lo iré poniendo. Tengo que buscar alguna forma de que vaya saliendo automático. Lo que vamos a hacer mientras explico cosicas. Vamos a jugar al Super Autopets. Por hacer algo. Y que tenga... Ya hay 23 subs. No lo sé. Ahora en cuanto lo... Pueda poner. Porque es que tengo como 100 pestañas abiertas. De múltiples cosas. Os copio el enlace. Para quien no lo tenga. O a lo mejor lo pongo por Twitter también. Ah. Esto... Está mal. En Twitter, como no puede ser tan largo el nombre. Es M Distorsionados. Luego lo pondré también. Es que tengo que cambiarlo que no lo he cambiado. Eh... Mañana. Seguro que no se me olvida. ¿Dónde está? Aquí. El enlace. ¿Y cómo lo pego por Twitch? Por favor. Gracias. Ahora. El canal es ese. Y deja de repetirme. Maldita reproducción de Twitch. Que no puedo silenciarlo antes de que empiece. Vale. Perdón. Ya está. De todas formas. Como ya digo. A partir de mañana. Lo que vamos a hacer. Va a ser que. Voy a dividir los live streams. En dos partes. La primera parte. Voy a empezar mucho antes. Bueno. Mucho antes. Un par de horas antes. Va a ser dos horas y dos horas. Dos horas de forcemissandir. Del canal normal. Y dos horas de. Chorripolleces. Hechas por los fans. Que eso siempre es bueno. Y eso es todo. Eso es todo. Dejadme que vuelva a poner el chat. Porque ahora lo he vuelto a perder. Gracias. Y efectivamente. No hay que dejar para hoy. Lo que se puede hacer mañana. ¡Adiós! Lo del chat. Tengo que moverlo un poco más para arriba. Poner algún borde por abajo o algo así. Queda un poco raro. Y hacer la letra un poco más grande. Pero ya enseguida. Mientras tanto. Mientras tanto. Ah sí. Voy a cambiar en Twitch. A lo que estamos jugando. Pero básicamente el anuncio está ahí. Vamos a empezar a hacer. Chorripolleces. Hechas por los fans. Y te digo más. Voy a crear una escena nueva. Esto lo tengo muy bien preparado. Porque mañana. Por Twitter hice una encuesta. Y lo que seguramente haré. También es que al final de cada live stream. Preguntaré cuál es el juego. O la saga. O lo que sea. Que a la gente le gustaría. Que a la gente le gustaría ver. A continuación. Y seguramente vaya alternando en distintos días. Distintas cosas. Pero sobre todo iré diciendo. Oye pues. En los comentarios. O donde sea. Decirme. Qué es lo que querís. Sobre todo. De qué franquicia queréis ver mods. O fan games. O cosas interesantes. Y sobre todo. Si queréis. Si queréis sugerir alguna. Pero vamos. Tengo material. No. No va a faltar. Para empezar. Porque hay muchísimos. Trillones de cosas. No me digas. Que no he pasado la imagen. A este ordenador. Muy bien. Soy muy listo. Darme un segundo. Copiar y pegar. De emergencia. Ya está. Los tengo en red local. Y puedo hacer cositas. Pero. Con lo que empezaremos. Mañana. Será. Con esto. Tengo la miniatura ya hecha. Para empezar. Pero es que. Me gustó. Como quedó. Perdón. Tengo que poner. Que vamos a jugar aquí. En Twitch. No podía ser de otra manera. La gente dijo. Pokémon. Pokémon. Y si tiene que ser. Un fan game de Pokémon. Para empezar. Tiene que ser. Pokémon Iberia. No puede ser otro. Es que. Está obligado. Y. Lo malo es que tengo. O sea. No. No me he spoileado mucho. Pero sí que sé. Algunas cosillas. Y digo. Mierda. Hubiera molado verlo. Por primera vez. Porque no lo he jugado. Nunca. Y. Y. Sí que. Buscando las imágenes. De los protagonistas. Y todo eso. Me. Espoileo un poco. Y digo. Mierda. Hay cosas que hubiera molado. No verlo. Pero bueno. O sea. Verlo jugado. De. Sin saber. De que iba la historia. Pero bueno. Vamos. A. Hacer. Cosas. De hacer. Y. Y. Y explicaré un poco mi plan. Pero vamos. Que generalmente. A partir de aquí. Ya. Va a ser. Hacer. Cosas en super autope. Si lo tengo que poner en pantalla completa. Y a lo mejor bajarle el volumen. Ah no. Ya está bajado. Espero que el volumen está bien. Porque como he estado tocando cosas de los volúmenes. No sé. Si estará todo como debería estar. Vámonos. A lo mejor tengo que hacer las transiciones entre pantallas un poco más largas. Es. Muy corto. Pero bueno. Tiempo al tiempo. Las cosas siempre hechas a medias. Es mejor. Por favor. Eh. Desde el Rubio Omega no ha habido Pokémon. Pero es que yo no soy muy fan de Pokémon. O sea. Me sacas de la. Tercera generación y me pierdo. Y aún así también seguramente un poco. Pero bueno. Para empezar. ¿Ves? Bueno. Eh. Vamos a empezar aquí otra cosa. Perdón. Estamos hablando. De que estamos. Haciendo un nuevo canal. Vamos a hacer un nuevo canal. Que está ya hecho. Pero vamos. Lo que vamos a ir subiendo a eso. A ese nuevo canal. Y hablaremos de ello. Mientras yo. Mientras juego Super Auto Pets. ¿La cámara va a baja de FPS? No debería. Uuuu. A lo mejor va a 30. No sé si tenía modo 60. Debería ser razonable. Ahora. Una cosa que sí que voy a hacer. Porque sí que no me convence esto. Perdonadme. No. Vamos a trasladar a la izquierda. Yo creo que tiene más sentido. Porque siempre miro para la izquierda. O sea. Para la derecha en el live stream. Pero eso. Y luego ya lo pondré un poco mejor. Por si no habéis visto nunca Super Auto Pets. Es un juego gratuito. Que está en. Que está en este. En Steam. Y también está en móviles. Entonces. Pero bueno. Que básicamente. Son iconos de. Animaluscos. Y cada uno hace una cosa. Es. Un poco. Como diría. Como un juego de cartas. O algo así. La cámara se la guía a ratos. Puede ser. Es un. NFC. No. ¿Te refieres a un NFT de estos? No. Es. Es. No. No es un juego de estos. Estafa de. Puede que sea cosa de la capturadora. Que captura la. La. La cámara. No hay nada que no se solucione. Con desenchufarle. Y volverlo a enchufar. Pero es que a lo mejor. Si lo desenchufa ahora. Puede que no se quiera conectar después. Eh. Pero bueno. Tienes oro. Y tienes que ir comprando animales. Y cada uno hace una cosa. Vamos a. Y yo creo que aunque no sea el equipo ideal. Vamos a empezar con esto. Y. Uh. Smooth Carrots. Tienes un. Montefuji. Ah no. Esto es el. El fondo que puedes comprar. He jugado unas cuantas partidas. He ganado 4 o 5. Y ya. Esto a partir de ahora va automático. O sea. Tienes que comprar a los bichos. Y cada uno tiene una cantidad de vida. Una cantidad de daño. Me atacan automáticamente. Y he empezado perdiendo. Muy bien. Pero es que no son los animales. El caballo es una puta mierda. Estas mascotas son malas. Pero es que. No me sale nada mejor. La foca la voy a comprar. La foca es buena. ¿Qué haría el zorro? Me la juego. Vender. Vender. Comprar. Estas. Cuando las vendes dan vida a los aliados. La pregunta es. ¿Cómo de loco estoy? ¿Voy solamente con 2 a la batalla? O me espero y vendo en el turno siguiente. Me espero y vendo en el turno siguiente. Ah. Mosquito puede ser útil. Pero en el turno siguiente empezamos con las mascotas. Con los bichos de nivel 2. O sea que me espero. ¿Por qué tienen gorros de Estados Unidos? ¿Por qué tienen gorros de Estados Unidos? Porque les puedes comprar gorricos. Y tenía al principio sombreros de estos de caballero. Pero luego le compré gorros. O sea, sombreros americanos. Porque sí. Aunque bueno. No hay tampoco mucha variedad de gorros. Parece a Buzz Wars. No sé. Es un poco como el autochess de hace un año. ¿Hace cuánto salió el autochess? Es un poco caro. Es un poco autochess. Dios. No me dan. Elefante. Si tuviera alguna cosa que. Que tuviera. Que se compenetraba bien con el elefante. Pero no tengo ahora mismo nada. Estoy muy loco. Vende. Ah. Peces. Y. Hormigas. La hormiga es importante. Ahora voy a seguir haciendo cosas un poco suicidas. Pero los primeros turnos. Por cierto. Pierdes. Pierdes vida. Hace dos años del autochess. ¿Ya? Joder. ¿Cómo pasa el tiempo? Claro. ¿Fue antes de la pandemia el autochess? Santa madre de Dios. ¿Cómo pasa? No. No sé cómo funciona el tiempo. Eh. Pero. Un pez con ligeramente más vida me interesaría. Congelar. Y congelar. Y. Uh. Esto va a ser importante. Básicamente. Las focas son malas en sí mismas. Pero cuando las compras mejoran la vida de los aliados. Entonces eso es bueno. Aunque voy a ir con cuatro como los locos. Pero. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y no he podido mejorar el pez. Que el pez cuando lo subes de nivel. Fusionando dos animales iguales. Tres en realidad. Eh. Lo que hacen es que le dan vida a los aliados y cosas así. Sí. Esto. Me explicaría. No va fluido el directo. Las culpas de la pobreza energética. Seguro. Se laggea el directo. Pero no es. No es cosa mía. Puede que sea Twitch. Puede que sea. No. Sí. Puede que sea Twitch. O puede que sea. El restream. Ah. Por cierto. Se me ha olvidado comentar. Que estábamos comentando cosas del canal. Este nuevo. Que vamos a hacer. Voy a. A. Hacer los directos. Si puedo. Que creo que sí. En el canal de Twitch. De ForzaMidRandir. El canal de siempre. Pero los directos. Los voy a empezar a hacer directamente en el otro canal. Que creo que puedo. Lo único que pasa. Es. Que. Lo anunciaré mañana. Porque como ya digo. No estoy seguro. Si me dejan desde el principio. Hacer los live streams. En el nuevo canal. O no. Vale. Puedo subir una mascota a nivel 2. Que me suelta un animal. Del siguiente rango. Lo cual no está mal. Y. Lo podemos aprovechar. Lo podemos aprovechar. Pero no tiene muy buena estadística. Ahora mismo. Cuesta 3 de oro. Comprar cada mascota. Por cierto. El flamingo. Me suele gustar usarlo. Pero tampoco es tan tan bueno. Cuando muere. Le da ataque a los dos aliados de detrás. La hormiga. Le da a un aliado al azar. Cuando muere. También ataque y vida. El flamenco este. Y esto es cuando le hacen daño. Pero no cuando lo matan. Que eso es importante. Pero estamos en un turno tempranero. Creo que puede funcionar. Hace daño a un enemigo aleatorio. Que es lo peor que puede pasar. Es interesante. El juego es gratuito. Así que cualquiera puede jugar la historia. Y saber si puedes conseguir 10 victorias. Pero eso va a ser complicado. Se me ha olvidado cosas. Mañana. Vamos a hacer. Vamos a jugar con los monos en bolas. Qué cabrón. Le ha salido un. Un papagayo de estos. Como se llame. Vale. El dodo. El dodo. El dodo da ataque al enemigo de adelante. No suelo tirar mucho de dodo. Esto me interesa. El canguro me podría interesar. Cuando el aliado de adelante ataca. Se bufa. Necesito un tercer pez. Para poderlo fusionar. Y que suba a nivel 2. Pero no me sale un pez. Tienes una putada. El cerdo solo sirve para venderlo. El pez sobrevivirá más. Esto no sé si es la mejor idea. No. Esto no. Tiene ningún sentido. Voy a seguir con el pez delante. O sea. Con el. Con el pez globo delante. A ver si huela. Y le voy a poner a la foca. Que invoque una abeja. Porque a veces cuela y ganas. El vídeo se laggea. El audio va perfecto. Esos son esos problemas de conexión del que lo recibe. La señal. Pero no entiendo por qué ocurriría. De todas formas. Hoy también vamos a comprobar un poco. Cabrón. ¿Por qué? A ti te funciona el pez globo y amino. ¿Por qué le has puesto el ajo? Y yo no le he puesto el ajo. Necesito un ajo. No lo había pensado. Y subirle la vida si pudiera. O también mandarlo a la mierda y poner algo mejor aquí. Y ahora mismo no estás funcionando. Vida para todos. O para dos. ¡Oh, mierda! Si hubiera salido antes. El caracol lo que hace es que cuando has perdido la partida anterior lo compras. Buffa a los aliados. Luego lo puedes vender tranquilamente. Esto se suele combinar bien con el elefante. Pero el elefante ya pasó. No me he vuelto a salir. Voy a tirar... Voy a quedarme como estoy. ¡Uh! La jirafa puede servir. La jirafa me puede venir bien. Pero ¿a quién me sobra? ¡La hormiga honestamente! No la he podido buffar. Así que voy a tener que librarme de la hormiga. Y luego la cambio por esto y buffo. A lo mejor voy a canguro. Voy a canguro y pez. Y el resto que buffen a esos dos. Eh... Mañana empezamos con Monkey Ball. Es lo que quería decir. ¿Por qué tienes tantas cosas tan buenas? Aunque ese cangrejo no estás utilizándolo bien ahora mismo. No está ganando casi vida. El cangrejo gana la vida del que tiene alante. Nah, esta está ganada. Eh... Y en... En el otro canal. En... Mundos distorsionados. Vamos a... A empezar con el Pokémon... Iberia. Que va a ser interesante de ver. Y como ya digo. Empezaremos a las 5 de la tarde. Hora española. Hasta las 7. Monkey Ball. Y luego las dos últimas horas. Eh... Hasta las 9 aproximadamente. Siempre me ha... Las horas siempre son un poco variables. Eh... Uh... Tú eres bueno. Tú eres bueno. Y no sé si utilizar la comida en lata o no. Si puedo mejorar al canguro. La siguiente unidad se cheta bastante. Y como voy a tener que vender una unidad. Para poder hacer que entren... Que entre... La jirafa. No tengo suficiente dinero. Necesito 12. Si quiero utilizar todo lo que estoy... Pero es que ahora mismo esto es mejor que la pera. Porque me va a bufar a 2 unidades. Algo interesante. No. El cangrejo no... No me merece la pena ponerlo detrás del canguro. Porque el canguro va a conseguir vida después de empezar el combate. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Esto es un poco suicida, pero lo puedo vender por 2 de oro y poder conseguir el cisne. Es un poco tarde para el cisne, pero el cisne me da oro cada final de turno. Entonces... A lo mejor con eso puedo conseguir algo. Aunque siempre empiezas con 10 de oro. Ahora empezaría con 11, pero me sirve un poco para hacer reroll e intentar ver a ver si me sale algún animal mejor. También, el pollo es bastante bueno. Pero cuando muere suelta dos pollicos que tienen el mismo ataque que él, pero solamente uno de vida. Eh... No estoy perdiendo FPS. Eh... OpenBroadCaster me está diciendo, va todo perfecto. O sea... OpenBroadCaster dice que no hay ningún problema de lag ni de nada. No sé por qué va a trompicones, según decís. Oye, ¿cómo está el volumen del micrófono y del juego? No, no, pero es que me pone fotogramas perdidos. Cero. No sé ni cómo he perdido. No lo he visto. Una lástima. Culpa del cisne, seguramente. No. Me han salido malos. Me han salido malas tiendas. O sea, que tampoco podía hacer mucho. Puede que fuera cosa de Twitch. Puede. Estoy grabando también la grabación. O sea, que con un poquito de suerte... Allí ha ido todo bien. Resubiré esto de los Superautopes porque va a ser una forma muy interesante de explicar cómo va a ser el nuevo canal. Media hora a media hora entre explicación. Dios. Me merece la pena un pato. Voy a congelarlo. Primero la hormiga, que está cheta. ¡Uh, pez! Sin duda. Y el pato se va a quedar para después. Porque siempre puedo comprarlo, venderlo, mejorar a la gente que está en la tienda y para el segundo turno ir un poquito mejor. El mosquito mola porque lanza aleatoriamente una piedra al principio del combate y quita uno de vida y a gente como la hormiga y cosas así se la puede cargar de forma aleatoria. Vamos a ver. Está solamente en inglés el juego, lo cual es una lástima. Le echaré una probada al TFT, al Teamfight Tactics o como se llame. No. ¿Y sabes por qué? Porque no tengo el LoL. ¿Y sabes por qué no tengo el LoL? Porque me robó la cuenta un chino hace no sé cuántos años y... No sé... A lo mejor era cosa del Restream por lo que iba a tirones. Es... es extraño. Me robó la cuenta un chino y me envió un mensaje Riot diciendo ¡Te hemos baneado pulsar chetos desde China! Y digo ¡Ah, ya! Pero yo no jugaba en China. O sea, ¿qué me estás contando? Y así... Para el chino. Que se lo pase bien el chino. La verdad es que mejor. Eh... Offensive Sailor, sin duda. Que es como Riot. Si has detectado que están jugando en China de repente. No me lo podías haber dicho entonces. ¿Sabes? Para recuperar la cuenta. Pero no. Eso no se les ocurrió. Pero banearme por usar chetos desde China, sí. Hormiga pez. Siempre gana. ¡Uh! Dos patos. Lo malo es que solamente podemos mejorar una unidad que es una puta mierda. Porque no voy a invocaciones. Ni pienso ir a invocaciones. Ahora mismo. Pero esto va a ser un poco suicida. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? ¡Uh! ¡Oh, la, la! ¡Oh, Dios mío! Espérate un momento. Si vendo estos dos patos me pongo con cinco de oro. O sea, que puedo comprar una unidad y luego no puedo comprar más. Pero es que... ¡Ah! Con estas tres unidades puedo hacer cosas. Porque es un poco locura. Pero podría conseguir una hormiga muy cheta. ¿Sabes qué? Voy a hacer una tontería. Pero voy a congelar toda la tienda para que no se re-role. Y voy a ponerle... En este turno al pato esto y ya está. Pero es que... Son unidades... El pato y el castor son unidades de compra-venta. Que los compres, los vendes y te dan mejoras. Y eso me va a servir. Fue una hormiga atómica. Bastante buena. Además, en las dos primeras rondas solamente perdes un punto de vida. O sea, que no pasa nada. No esperaba ganar este combate. Pero ahora tenemos que hacer tontunas. Vendido. Me mejora la tienda. Vendido. Me mejora la tienda. Vendido. Me mejora la tienda de nuevo. Y ahora mi hormiga es 5-4. Y me gustaría que te pusieras tú delante, pero oye... Y el castor... Luego lo venderé. Porque ahora mismo es 5-5 y la verdad es que es bueno. Flamenco. Antes me has traicionado Flamenco. Tengo unidades con 5 de vida. Un cangrejo podría ser útil. ¿Qué haría el zorro? Dar más ataque a los aliados. Ah, vamos a tirar a cangrejo. Que es lo peor que puede pasar. El cangrejo coge la vida del de adelante. Sigue con su mismo ataque, pero la vida al principio es muy importante. Y... Y no voy a congelar nada. No voy a ir a Flamenco esta vez. Tampoco es que antes me sirviera para nada, pero bueno. No sería mejor detrás del castor. Técnicamente sí. Ah, ballena. Se come al aliado de adelante. Que lo va a hacer ahora. Hace su bufo. Y luego vuelve a salir. Y vuelve a hacer su bufo. Pero creo que tengo mejor equipo. Aunque ese mosquito es peleón. Pero no tenía mucha vida, gracias a Dios. Nada, gano. ¡Hijo puta! Empato. Pero cuando muere hace ataque a los enemigos. Vale, pues nada. No hemos hecho nada. Realmente el cangrejo no super merece la pena subirle de nivel. Porque depende de la vida del de adelante. Así que no sé si me merece la pena. Normalmente mejoran las habilidades cuando subes de nivel a los aliados. Pero no al cangrejo. Vamos a jugárnosla. No, me ha salido nada de lo que tengo. Este mosquito me está empezando a sobrar. Pero si lo mejoro, no me está sobrando tanto. ¡Uh! Ok, esto es exactamente lo que quería. Uy, me dan una ballena. Podría hacer como el otro y poner ballena detrás del cangrejo. O sea, del... De la hormiga. El problema es que cuando... Muere la hormiga. Cuando vuelve a salir es de nivel 1 solamente. Entonces pierdo las estadísticas. Entonces no me merece la pena. Creo que no vamos a ir a ballena. Voy a hacer otra cosa. Vender, coger el buffo y poner otra hormiga más. Y luego ya las fusionaré. Hasta que no tenga otras 3 no merece la pena volver a fusionar. Ah... Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. También le podría haber puesto más ataque y me lo he pensado. Si le pones la ballena al mosquito no sé qué ocurre. Porque el mosquito actúa al principio del turno, no cuando sale. Entonces creo que no serviría para hacer dos ataques de mosquito. Hay otros personajes que si te los comes sí que merece la pena. Oye, ¿este no es el enemigo de antes? No. No. Ahora, bueno, intentaré ahora explicar. Porque ya más o menos está todo explicado lo del canal y eso, aunque seguro que me he dejado algo. Vamos a explicar un poco de qué va el juego. Intentaré explicar más los animalejos y todo eso. Por cierto, si combinas y haces una unidad del siguiente nivel te regalan una mascota del nivel siguiente al que puedes utilizar. Vale, canguro me puede... El conejo puede funcionar a veces. Cuando comes comida de esta que no he estado comiendo y por fin me han dado esto, lo necesito. El ajo te quita, te da defensa para que recibas dos menos de daño. Más... Hormigas es siempre más mejor. Le podría dar una ensalada para dos aliados aleatorios, darles vida y eso. Pero es que a partir de aquí, bueno, a partir... El pez, honestamente, hay que tener mala suerte para que no te den múltiples peces. No he podido subir al pez de nivel nunca. Tengo que cambiar al pez por algo. Y como tú vas a tener vida, creo que va a ser hora de canguro de nuevo. La pregunta es ¿conejo o no conejo? Y... Y empezar a comerme toda la comida que me den por aquí. La respuesta es sí. Vamos para allá. El conejo cuando comes comida de la tienda te dan vida extra y la vida es importante. También va... Oh dios, tiene perro. Pero bueno, no está muy subido. No me aguanta la gente. Lástima. También vas perdiendo más vida según el número de ronda en el que estés. Y a partir de ahora pierdo siempre tres de vida. O sea que quedan dos vidas. Ahora me das un pez. Y un mosquito. Que me hubiera servido para subir de nivel. Necesito comprar esto porque está muy cheto. Voy a librarme del canguro, por desgracia. Había puesto al cangrejo en la posición equivocada. Estaba perdiendo vida en lugar de ganarlo. Ah, habéis dejado el enlace en el Discord. No se me había ocurrido decirlo. Sí, por favor. Esto lo estaba haciendo mal todo el rato porque soy muy inteligente y no me doy cuenta de las cosas. Pero es hora de comer. No se lo des al caracol que lo voy a vender. Ahora, ¿qué pongo en lugar del caracol? Otro canguro. Espérate un momento. Vendo. Vendo. Cinco. Compro. Dos. Vendo. Puedo hacerlo. Vendido. Comprado. Vendido. Y me da dos de vida a gente aleatoria. Y comprado. Y vuelvo a lo de antes. Lo que pasa es que tú no tienes mucha vida, entonces tampoco puedo aprovechar mucho el canguro. Este canguro es un poco tontería. A lo mejor casi hubiera invocado al perro. Hubiera sido mejor. Aunque mejor hubiera sido coger y darle de comer al cangrejo, a lo mejor esto, para que hagas cinco más de daño por ataque. Pero vea. ¿No vas a cambiar el nombre del stream? No. Realmente es explicar cosas del canal todavía y jugar a Superautopest también puedo cambiarlo, supongo, ¿no? Ah, mierda. Se pierde el juego. Ahora lo cambio. Perdón. Hemos ganado. No he visto lo que ha ocurrido en todo el combate, pero ¿puedo cambiar el título desde aquí a lo mejor? He cambiado el juego en la retransmisión, eso sí. No sé si se va a cambiar el nombre o no. Pero puede que sí. Pues jugando a Superautopest y haciendo cosas del canal y eso. Eso es todo. Vale. Eh, sí, hemos ganado. Buen trabajo. Pero no sé si esto nos llevará a las diez victorias. Hmm. Mierda. Me gustan estos tres. Hmm. Podría poner un hipopótamo. Puede. A ver si tenemos suerte. Y... ¡Oh, mierda! Esto es mejor que el hipopótamo, en mi opinión. Cuando el enemigo de delante se des... ¡Joder! Me han salido cosas muy buenas. El hipopótamo es cuando derrota... Cuando derrotan a alguien... Cuando el hipopótamo en sí mismo derrota a alguien, se buffa dos de ataque y dos de vida. Lo cual quiere decir que se cura un poco de vida y además gana más ataque para el siguiente ataque y todo eso. Cuando le pones mucha vida, se cheta. Este lo que pasa es que cuando el de delante se muere, que acabará ocurriendo, gana dos de ataque, pero es que además se gana armadura de melón o de sandía que le da 20 de resistencia una vez. Y eso es muy, muy bueno y se puede llegar a chetar. Así que lo prefiero. Y congelar otro para mejorarlo eventualmente. Para que gane cuatro de ataque y eso... Y creo que nos quedamos así. Lo siento, hipopótamo. Esta vez no. ¿Qué tiene por ahí? Once de vida y tiene dos con carne. Estamos jodidos. No tiene mucha vida, de todas formas. Puede que ganemos. Ganamos. No, mierda. Sí, no, sí. Vale. Que el conejo ni te estaba viendo, tío. Esto cambia las cosas, sin embargo. El mono está muy cheto. El mono le da... Eso quiere decir conejo fuera. Cada nuevo combate, el mono le da dos de ataque y dos de vida al que está delante. Y está a punto de subir a nivel 3, lo cual va a ser bueno. ¿Por qué no he utilizado la comida antes de sacar al mono? Es la pregunta porque me ciego y solamente veo monos. Pero bueno, el... Este se queda para después. Y cocodrilo no. Puedo pasar de él. Manzanas dan uno de vida y uno de estos. Pero ya no voy a comida, no voy a ir a comida. Mmm, la tortuga está muy cheta. Y esto se queda para luego. Pero no sé si puedo prescindir de alguien ahora mismo. Pero ahora que voy a empezar a chetar a este, también se va a chetar la vida del cangrejo y ahora vamos a estar chetos. Gracias a Dios. Este da armadura de esta que te da... Cuando muere al de atrás le da 20 de resistencia, básicamente. Pero no voy a ir a... Y casi siempre voy a... A tortuga. La tortuga mola. Pero no esta vez. Ah, mierda. Ah, bueno, tengo vida. Tengo vida, no pasa nada. A ver, lo podría poner en velocidad lenta para explicar un poco lo que pasa, pero es que no da tiempo. Están pasando muchas cosas. ¿Ganamos? Ganamos. Vale, buen... Nunca me acuerdo de la puta mofeta. Que hace eso. Nunca jamás. ¡Ah, Dios! No cuento con ella. Empate. No hemos hecho nada. Ni frío ni calor. El escorpión está muy roto, pero no lo puedo usar. Porque no me cabe. Eh... Salvo que... Decidiera prescindir de uno de estos dos. Pero es que estos dos tienen muy buena sinergia. Este tío va a atacar dos veces mínimo. Por lo tanto, este se va a chetar dos veces mínimo. Y ahora cheta cuatro y cuatro. Pero es que el escorpión mata a cualquier enemigo. No tiene una mierda de vida ni de ataque. Pero el primer ataque que hace, garantiza o mata al enemigo de adelante. Salvo que tengan armadura de melón. En ese caso no. Y eso... La gente suele poner las unidades tochas delante para que la gente de atrás haga sus bufos y sus cosas. Y los tanques de adelante aguanten. Aparte que también matan. Y si te libras de una unidad chetísima enseguida... El escorpión está mucho en la meta. Y lo voy a congelar porque a lo mejor eventualmente lo acabo cogiendo. Pero tú necesitas más vida. Tú necesitas bufarte. Y tú también. Pero el escorpión se va a quedar ahí por si acaso. Voy a tener que hacer la transición escorpión. Transición escorpión nunca está mal. Y a lo mejor le pongo al mono detrás un puñetero, una puñetera abeja. Porque siempre que me hagan lo de la mofeta, que salgo una abeja en sustituirlo y gano yo. Y así me quedo. Vamos. Subir cangrejo. ¡Ay Dios! No he visto al cangrejo. Pero no pasa nada. El cangrejo no escala. Le hubiera subido uno de ataque, pero la comida también le sube uno de ataque. O sea que otro cangrejo es irrelevante. El cangrejo no tiene por qué subir de nivel. No le hace falta. Adquiere la vida del yalante. Hay que chetar al yalante. Además que la hormiga me da también luego bufos. O sea que el cangrejo está bien. No lo había visto en la tienda. Me estaba centrando en otras cosas. No, es una build de invocaciones. Caballo cheta las invocaciones. Y este se cheta cuando la gente invoca. Pero ¿vas a perder? Porque el caballo es la mierda y las build de invocaciones no están en la meta ahora mismo. La meta es importante. ¡Oh pingüino! En cuyo caso si hubieras venido bien subir de... ¡Uf! Aquí hay mucha tela. Aquí hay mucha tela. ¿Mono? Adiós. Y eso que el mono está cheto. Pero es que hay una cosa que está más cheta que el mono. El pingüino... El pingüino sube de nivel a toda la gente que está en nivel 2 o más. ¿Y qué pasa? Que ahora también tú estás al nivel 2 o más. Voy a chetar a tres personas a la vez. Aparte, el chocolate sube de nivel a la gente. Le da uno de experiencia. Ahora tú estás a nivel 3. Y aún así estoy pensando cómo meter al escorpión en algún momento porque el escorpión está muy roto. Si la gente ya consigue escalar, vendo al pingüino y meto al escorpión. Porque para las partidas finales el escorpión es básicamente obligatorio. Está así de cheto. Voy a rolear. Joder. Las jirafas chetan al de delante, lo cual también me tienta. Pero no, no va a ser el caso. Podría comprar algo de comida después. Sí. Vámonos así. ¿Ves? Vida y ataque para todos. Si le das chocolate al perro palma. No, no. Le sube de nivel también. Pero hubiera sido un detalle que molaría. O sea, no. Sería una putada, pero molaría. El pez este tiene ataque, pero luego como consigue el melón se le quita el ataque extra. O sea que es un poco tontería. Esta está ganada. No puedo perder esta. Y seis victorias es bueno y aún me quedan dos vidas básicamente. Pero pierdo tres y tres. Perfecto. Cojonudo. Maravilloso. Nada súper remarcable. Vamos a hacer lo que estaba planeando de hace un rato. La serpiente está bastante cheta. La serpiente, cuando el enemigo delante ataca, tira una piedra aleatoriamente a la gente. Podría cambiarlo por el canguro, pero ahora que tengo al pingüino chetando al canguro no lo voy a cambiar. Pero en otro caso lo hubiera cambiado. Porque si el enemigo delante ataca varias veces, piedra, piedra, cinco de vida, cinco de vida. Eso es muy bueno para cargarse, porque la gente se suele poner, sobre todo cuando ya está en la tienda nivel 6, te pueden salir armaduras de melón y cosas así, que te quitan mucho la defensa y que son muy buenas. Y con eso básicamente lo vas quitando, lo vas quitando, es una putada. Y el gorila tiene básicamente un escudo mejor todavía, pero... Tiene que sobrevivir un ataque, entonces... Estoy bien como estoy. Lo único que hay que hacer es seguir chetando al personal. La seta es una vida extra, básicamente. Lo que pasa es que cuando vuelven a la vida, están con uno de vida y uno de ataque, o sea que... Solamente es bueno si tiene el personaje alguna activa que merezca la pena. He dejado el primer fan game en la sugerencia... Ah, bueno, luego vemos las cosas ahora mismo, no me puedo meter en el Discord, o sea, sí podría... Pero cuando termine la partida, vemos las cosicas. Vale, esto está bien como está la cosa. Sigue chetándome. Molaría chetar al cangrejo también para que chete un poco de ataque, pero luego tengo que subir al cangrejo a nivel 2. ¡Mira qué perro, oye! ¡Mira qué perraco! ¡Qué hijoputa del delfín! Por eso el delfín me gusta, porque también tira piedras al azar. Esta está perdida. Ese perro está muy bufado. Por eso quiero un escorpión. Porque hubiera muerto ese perro de un solo toque con el escorpión. Y todo el resto de su equipo es basura. Que solamente está para chetar al escorpión. Para chetar, perdón, al perro y haber chetado... Necesito ese escorpión ya. Pero todavía puedo chetarme un poquito más. El chili lo que hace es que el ataque de cualquier personaje quita 5 al de atrás. Es bueno por si tienen algo aquí detrás, bufando, con poca vida. Se lo voy a poner al canguro. Pero es que realmente no me hace falta. La mosca está muy cheta, pero ahora mismo con lo que tengo no es una build de mosca. Lo que hace es que cada vez que muere alguien, saca una mosca con 2 de vida, 2 de ataque. Muere otra mosca, otra mosca y es un porculo. Y si tienes a un caballo que cheta las invocaciones, o un pavo que cheta las invocaciones, cosas que cheten las invocaciones, o que se chete cuando invocas, la mosca hace invocaciones a cada segundo. Es un por saco. Como el tiburón. Cada vez que un aliado se muere, gana 2 de ataque y 1 de vida. Muere el aliado, sale una mosca. Muere la mosca, se cheta. Muere, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Mosca más tiburón es una build bastante buena. Al tiburón lo pones al último, a la mosca la pones la penúltima y ala. A invocar moscas. Más luego otros animales que invocan también es un por saco. Estoy pensando si no sería el momento de quitar al cangrejo y poner al escorpión. Mi idea es quitar al pingüino y poner al escorpión. Pero la pregunta es, ¿es el momento ya? Aún puedo chetarme más si consigo no morir. Si no muero, tengo que cambiar al escorpión ya. Pero es que la gente se prepara mucho para el escorpión también. No es el caso. Han puesto el perro en medio, así que no me hubiera valido de nada. Puede que esto no sea tan malo. Pero ese perro está muy bufado. Y mira la mosca cojonera. Con el pavo para chetar a la mosca. Aunque el pavo lo han puesto muy adelante. Por lo tanto no cheta a las moscas casi nada. El problema eres tú. Y me mata. Aunque tenga armadura. Dios, qué trama. Joder. Muero. Demasiadas moscas. Pero en este caso no me hubiera salvado el escorpión. Curiosamente. Demasiadas moscas con pavo y sin él también. Si es que es un por culo la mosca. Pero imagínate mosca más tiburón más pavo. Estás jodido. También te tienen que salir que esa es otra. Vale. Pez. Es bueno. Ah, mierda. Voy a mirar una cosa. Un momento que abra el Discord que no lo tengo abierto. Pero sí, por lo visto en el Discord hemos puesto... El nuevo canal y todo eso. De todas maneras he creado ya un Discord para el nuevo canal. Pero no lo tengo... No lo he personalizado todavía. Pero habrá un Discord para el nuevo canal donde se podrán poner cosas específicamente sobre todo de fangames. Y eso pues... Este es bueno, no sé qué. Juegalo. Pruébalo, etc. Y el fangame este luego lo veo. Pero habrá un Discord para el nuevo este. Y luego tendré que personalizar a Twitch para poner enlaces a lo nuevo, lo viejo y todo el rollo. Pero bueno, vale. Ok. Sigamos a lo que estábamos. Que es... Los cerdos. Solamente sirve para venderlos y te dan uno de oro extra. Básicamente no valen para nada. Tres peces, sin embargo, es ideal. Es cojonudo. Tres peces es maravilloso. La mayor cantidad de vida que puedes conseguir en la primera tienda. Por cierto, el juego es free to play. Pero puedes comprar luego un pack de mascotas que creo que cuesta 5 pavos o algo así. No lo tengo ni comprado. Y se puede jugar contra la gente que tiene todas las mascotas o solamente las de free to play. Y estoy con solamente free to play contra free to play ahora mismo y ya está. Pero es free to play y es fácil y más o menos sencillo de entender. Y no está traducido, pero imagino que en algún momento lo harán este. Esta la ganamos. Esta está ganada. Si... Tres peces es prácticamente lo mejor que te puede salir. Y cuando digo ganada, sí. Pensaba que empataba. No, gano. ¿Se sigue lageando? No lo entiendo. La culpa es de Jeff Bezos. Hormiga siempre. Tú, comprar para vender. Otro pez es bueno. Mosquito me podría interesar, pero voy a vender para mejorar peces. Y hormiga. Y más peces. Es más mejor. ¿Por qué no? Cuando dejo algo... A lo mejor se ha lageado cuando estaba mirando cosas del Discord. No lo sé. ¡Dios! Este tío ha usado un millón de personajes de estos que le buffan. Nada más que con la tontería. Me ha empatado con dos. Porque seguramente he usado patos y foca. Que tenía una foca para bufar a los aliados. La virgen. Vale. Es el tercer turno. Hay que fusionar. Para que me den un canguro. Pero... Me podría convencer. Perro. No soy mucho de perros. Más peces es más mejor. Mira, antes... Todos los peces que no me han salido antes me están saliendo ahora. Y me parece bien. Porque un pez de nivel 3 cheto a la gente y cojonudo. Además que el pez tiene una cantidad de vida decente. O sea que me mola. Vamos para allá. Más peces es más mejor. Nunca me quejaré por tener peces. Ese tiene un cerdo que está ahí haciendo nada. La foca solamente tiene una. No están... La hormiga es peleona, pero... Creo que... ¿Ganamos? ¿Va a estar? No. No ganamos. No me había fijado que ese puñetero cerdo sí que estaba mejorado. Pensaba que estaba básico. No. Ese cerdo estaba mejorado. Eso es malo. Pero esto es bueno. Pero esa foca me interesaría. Mejorame la vida a alguien. No era ese precisamente el que quería. El caballo es la mierda. Dodo... No. Esta vez no voy a dejar la carne sin usar. ¡Joder! Qué interesante. El juego me está diciendo algo, pero no sé el qué. Invocaciones... No es muy buena build la de invocaciones. Ir con caballo y cosas de invocar... No me gusta nada de esa build. Sin embargo, creo que el juego quiere que utilice a los papagayos estos. Y podría... Porque... Subirlo de nivel directamente... No está mal, ¿sabes? No está mal. Y quito a la foca. Quito a la foca y pongo al papagayo. Perfecto. Nada, sí, puedo hacerlo. Y si no, siempre puedo vender al cisne. Lo bueno es que el cisne tiene bastante vidilla y quieras que no. Pero una vez que la gente empieza a escalar ya no vale para mucho. Pero esta mierda es un vicio, macho. Con la tontería. ¿Ves? Caballo. El caballo nunca gana. Apenas, casi nunca. No, esta vez pez globo no. Tú, fuera. Tú, dentro. El gusano es Jesucristo. Cada vez que come comida de esta, se cheta a sí mismo uno de vida y uno de ataque. Si lo combinas con un conejo, así tempranito, es muy bueno. Porque se consigue un montón de vida súper mega rápido. La comida te bufa. Y encima él se bufa extra. Y encima el conejo le bufa extra otra vez. Imagínate. Este se cheta 4 de ataque ahora mismo porque lo he subido a nivel 2 cada vez que le atacan. Ergo. Te voy a poner detrás de la mosca. De la hormiga, perdón. A ver si te cheta más todavía. Aguantas más turnos, te chetas más todavía y la liamos parda. Y supuestamente deberías sacar bastantes veces el canguro detrás tuyo. Hasta luego, Mari Carmen. Y a partir de ahora nuestra meta es chetar al gusano. Eso es todo lo que voy a hacer. Chetar al gusano. Voy a congelar la carne esta porque se la voy a poner al gusano seguramente. Más canguro, más mejor. Más pez, más mejor. Cangrejo podría ser, pero ahora mismo no me cabe. Pero el cangrejo detrás del gusano, porque voy a chetar al gusano, podría ser una idea. Aquí congelamos toda la tienda, no pasa nada. Cangrejo es que unidades con mucha vida pronto es bueno. Y ahora mismo cuando cheta al gusano, cheto al cangrejo también. Básicamente. Oh, gracias. Aunque el gusano justo ahora mismo no era la jugada. Vale, chetaros ambos. Gracias. Este tiene la build de elefante y detrás esto. Eso está muy cheta porque le quita uno de vida y se cheta el mismo. No pasa nada. Puedo permitirme perder esta, aunque esos tres de vida los voy a echar de menos. Vale. ¿Cuál es la jugada aquí? La primera está clara. Esto. El ciervo es útil porque invoca un autobús por algún motivo que quita cinco al primero y cinco al segundo también. Si tuviera un elefante, 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 papagayo estaría muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿esta hormiga se tiene que ir? Porque puede que esta hormiga se tenga que ir. No. 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 Ahora mismo, venda lo que venda, no puedo meter al cangrejo. O sea que la hormiga no se va a ir todavía. Pero se irá. Ya veremos si se va o no se va. Fin de turno. Quitar a la hormiga meter cangrejo, es mi plan. Pero no... Ahora mismo no tengo dinero para hacer esa transición, así que... Pero seguramente sea lo que haga. Bastante similar. La mofeta creo que no la he usado en la vida. Muero. Eso es malo. Porque muero otra vez. Y ahora mueres tú, vale. No pasa nada. Pero está empezando a costar. No. Esta vez no va a ser. Pero es que lo malo es que ya está... Ligeramente chetado. Ahora mismo esto no tiene sentido, pero lo tendrá. Mierda, me gustas. Oh. Oh. Espera, esto cambia las cosas. Quien quiere chetar al gusano va a chetar mucho al gusano. Y aunque una manzana no sea mucho, para el gusano sí es bastante. El pez ya había cumplido su función de chetar a los aliados. Era lo de que el pez se fuera. Esto mejora la tienda, pero voy a sacar muchas más cosas de la tienda. Lo único que quiero es mejorar a mi gusano. Y ninguna de esta comida me sirve para mejorar al gusano. Esto mata a un aliado, lo cual hace que active su activa. Por lo tanto, ahí está la... Y esto mejora la tienda. Y consecutivas tiendas. Así que... Usémoslo para el futuro. Chetame más al gusano, por favor. 8, 8, ya empieza... Ya empieza a subir. El gusano sube súper rápido. Aparte que el mono siempre ayuda. Tú no tienes nada súper mega destacable. ¿Por qué te he quitado menos vida? No sé. Hemos perdido. Pero aún me queda una vida, ¿no? Sí. No se ha visto. Ahora es cuando empezamos... a chetarnos. Mejorame al cangrejo. Aunque es un poco tontería. ¿Por qué estoy mejorando al cangrejo? No lo sé. A veces no pienso. Tú, bueno. Tú... El mono se va a ir. A favor del conejo. En el siguiente turno. Ahora cualquier comida va a ser más valiosa todavía. Solo tengo que sobrevivir un turno más. El visón es muy bueno también. Si tienes algún aliado de nivel 3. El problema es que tienes que tener algún aliado de nivel 3. Se cheta. Dos y dos. Pero no tengo ningún aliado de nivel 3. Ni lo voy a tener seguramente. Porque vamos a... Vamos a gusano. Pero necesitamos que ese gusano mejore, por favor. Y ahora mismo estoy un poquito bajo de nivel. No he escalado todavía suficiente. Tú no eres el... No, tú no eres el de antes. Pero es que he visto la arma. ¿Cómo consta...? Ya sé cómo tienes esa armadura. Has sacrificado una tortuga. Qué mamón. Pero esta está ganada. Menos mal. Ahora sí podemos mejorar. Como nunca hemos mejorado. Jo tío, el pingüino también. Si estuviera a nivel 2. Imagínate que quito todo. Y dejo nada más que... Si estuviéramos a nivel 2. Podría dejar a gusano, conejo, pingüino... Todos chetando al gusano. Sí, esto es todo contra otras personas. Y estaría increíblemente roto. Pero una vez que suba al 50-50 ya no puedo subir más. O sea que... Ahí me quedo. Vale. ¿Y por qué no? Eventualmente me tienen que empezar a dar chocolate ya. El gusano va a poder hacerlo. Volvámonos locos. Ahora mismo este pingüino no está haciendo absolutamente nada. Pero cero. Tú me das vida. Tú me das vida. Tú me das más vida. ¡Venga! Dame otro gusano. Y la liamos parda. Por favor. ¡Casi! ¡Dios! Dos monos más significa que en lugar de 2 y 2 me van a dar 4 y 4. Eso me gusta. Muy mucho. Pero me falta un gusano más para subir a nivel 2 al gusano y la lío parda. Si no, vendo al pingüino y pongo otra cosa. Pero... Hay que hacer cosas exageradas. Si no, no voy a ganar. ¡Ah! ¿Cuatro personajes solo? Ok. Este está haciendo una transición extraña. Pero no le va a funcionar en este momento. Aunque ese puñetero se va a chetar un huevo. Oye, un momento. ¿Por qué mi cangrejo no ha subido la vida? ¿Qué ha pasado aquí? Ese cangrejo no tenía menos vida. El autobús me ha atropellado al cangrejo. Tres turnos, claro. Nos ha jodido. Vale, no, sí. ¿Con la tontería? Con cuatro. Esto es importante. Esto también. Esto ojalá lo hubiera podido usar. Más vida para dos personas, pero... Más monos ya es tontería. No te voy a subir a nivel 3. Y además es prácticamente... Aunque siempre... ¡Tú me sobras! Me está sobrando muchísimo pingüino. Si estuviera solamente un nivel más, este gusano la liamos. Pero cuando llegamos al límite ya tampoco puedo subir más. No me gusta esa armadura. Muero. Pero ahora mueres tú. Puede que sí ganemos. Pero va a estar pegado. No, mierda. Puto cisne hemos perdido. Si hubiera estado a nivel 2 hubiéramos ganado. Porque me hubiera chetado dos veces extra. Y ya podía haber tirado nada más que a vida. No pasa nada. No se ha visto. Vender definitivamente en el siguiente turno. También hay un modo versus en el que se pueden crear salas y podríamos jugar unos contra... ¿Por qué tienes solamente a dos? Porque has vendido. ¿Pero a quién has vendido si tienes un pato aquí? Ni idea. Tú sabrás. Oh, maravilloso. Lo primero es lo primero. Vender. Para que me chetes a estos dos. Comprar. Para que me chetes a alguno de los dos. Me da igual. Comprar otro más. Y... roleame. Interesante. Muy interesante. Voy a hacer una locura el siguiente turno. Pero hay que comprar y vender, comprar y vender. Ostias. Me gusta todo. Quiero todo. Por favor, mamá. Cómpramelo todo por navidad. Quiero todo lo de la tienda. Me gusta todo. Y en el segundo turno podemos mejorar la hormiga. Lo cual es muy bueno para que me dé un animal de siguiente rango. Pero vamos a perder. Muy fuerte. Pero no pasa nada porque el siguiente turno a lo mejor también. Vale, ahora es cuando. Vendemos para que me den vida. No son los mejores que me puedes haber dado vida. Fusiónamelo todo. Me das un canguro. Me puede servir. Tú, ¿cuándo has conseguido seis de vida? No me he dado cuenta. Compramos otro. Volvemos a vender para que me vuelva a dar dos de vida. No me des a la foca, que la foca la acabaré vendiendo. Pero bueno. Y ponemos otra foca. Y la voy a fusionar y solamente voy a ir con cuatro porque no quiero que gane la vida a la foca. Quiero que la gane otra gente que le pueda ser más útil que no a la propia foca, que la voy a acabar vendiendo. Porque es un animal que tampoco escala muy bien. Y voy con cuatro como los locos. Y ya está. Y no pasa nada. Maravilloso. Buen trabajo. Uf, ese le han salido todos. ¿Pero no ha fusionado los peces en este turno? Oh no, tiene la zarigüeya esta, como se llame, el bicho ese. Que me va a acabar snipeando alguno. Cataplum. Voy... No, vale. No, no me mata. Me queda la foca con la que me he estado metiendo todo el rato. Uh, más dinero es más mejor. Pero empiezas con diez de oro, por lo tanto puedes comprar tres animales y hacer un reroll. Voy a hacer el reroll ahora congelando, porque la foca a lo mejor me la quedo. Y sería una locura, pero podría darle la pastilla a la hormiga, matar a la hormiga y que aquí se chete bastante. Cuatro y dos de ataque, quieras que no, no está mal. ¡Perros! No voy a invocaciones. Así que vamos a hacer una tontería. Voy a comprar la foca para almacenar el siguiente turno. Hormiga, chetarle ataque. Uh, chetarle de todo. Este turno. Lo malo del pastelito es que es solamente temporal, es solamente para este combate. Es tres y tres creo, pero... Joder, es tres y tres, se nota. Ya que no quiero a esos perros y no voy a poder rolear y comprar por dos animales... Me quedo así. Ese sí que tiene un perro con gente que invoca, no como yo. Pero ya no invoca más. Nah, está ganada. Súper ganada. Aunque en el futuro este tío va a joder porque tiene una jirafa tempranera. La jirafa va chetando al delante y va chetando al delante según pasan los combates. Quieras que no, eso escala. Un pez, ya era hora. Tejón. Esto toca mucho los huevos. Me podrías convencer. Congelar. Tengo dos re-rolls. Esto es mejor, sin embargo. Lo malo es que voy a perder si lo tengo que poner detrás de la hormiga. Definitivamente es la jugada. Lo siento, pero no. No te toca a ti, te toca a ti. La tortuga me da armadura al de detrás. Y este, cuando el delante ataca, se cheta. O sea que va a atacar una vez más garantizado. Por lo tanto, cojonudo. Y ahora hacemos un par de re-rolls. Y tendría que haber congelado y ver si me salía algo mejor. Pero bueno, lo he hecho mal. Pez, definitivamente. Tú... Puede. Más dinero es más mejor. Aparte, no tiene malas estadísticas. ¡Vamos! Pero voy a chetar a ese pez. Ese pez me va a dar vida a alguien más y eso es bueno. ¡Uh, interesante! Pero no creo... ¿Por qué tienes un caballo si nadie invoca en tu equipo? Todavía, pero creo que está en medio de transición a invocaciones. Y Ana sí me va a ganar por el puto perro. Está chetao. Y pierdo 3 todavía. Ya me puede ser derrotado en el turno anterior, que no perdía 3 a 1. ¿Mejora? ¡Uh, delfín! Estos dos juntos es una build muy interesante. Oye, ¿el chat se ha dejado de actualizar o es que me he vuelto loco? Perdón, dejadme ver porque creo que hay un fallo en... ¿Estamos emitiendo? Porque hace un rato que no veo que se diga nada. Y no sé si es cosa del restring, que a lo mejor por eso los lagazos... No siguen dando lagazos ni nada, ¿verdad? Sí que... Me he perdido la conversación. Lo primero que he visto es sí. Yo te veo. Ah, vale. Que no está caído. No, perdón. Vale. El elefante más pez y globo es una combinación interesante. Porque el elefante cada vez que ataca le hace uno de daño al aliado de atrás. Pero uno de daño es el mínimo daño que le puedes hacer a alguien. Y este le va a hacer dos de daño a un enemigo aleatorio. Así que es una build que existe. Pero para eso tengo que chatar al elefante. Y el delfín al principio de la batalla le hace cinco de daño a alguien, lo cual es bueno. Eventualmente debería cambiar a estos dos, seguramente. La pregunta es ¿los cambio ya por estos dos? Hemos venido a jugar. Podemos mostrar cosas tontunas interesantes. ¡Vamos a lo loco! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me he quedado sin dinero. No puedo mejorar a ese. No pasa nada. El conejo me gusta, pero ahora mismo no estoy yendo a comida, aunque debería ir para mejorar. ¡Oh, perdí comprar! ¡Oh, Dios, mierda! Congelar. Seguramente vender a este en el siguiente turno. Tú estás muy cheto. Congelar también. Y a ver lo que ocurre. Esta transición es nada más que por las risas. No es tan buena estos dos juntos, pero es entretenido. Porque ahora mira, ataca una vez y ahora el pez espada le pega dos aleatoriamente a otro. ¡Otra vez! ¡Pum! Lo que pasa es que ahora ya va a morir. Pero bueno. No esperaba gran cosa la oveja. La oveja está muy cheta con cosas de invocaciones. Oveja, mosca y perro y caballo. Toca mucho los huevos. Tendría que haber congelado. Si sabía que iba a cambiar a los enemigos, tendría que haber congelado al caracol para que me chetara la gente. Pero no estoy a lo que estoy. No, estoy a lo que estoy. Tú fuera. Tú dentro. Tú descongelado. No sé por qué seguías congelado. Tú dentro. Pero la hormiga tampoco me está dando tantísimo valor ahora mismo. Esto, si se lo pongo al elefante lo va a perder porque se lo va a dar la tortuga. Y esto es tontería. Tú vas a morir enseguida. Si es que es tontería. El erizo es entretenido porque cuando muere le quita dos de vida a todo el mundo. Al enemigo y a mí también. Pero es entretenido. Y no se lo voy a poner a este porque gana armadura de la de melón también. Se voy a poner a este por hacer algo. Pero es que tampoco puedo hacer nada. Podría haber rolleado tres veces a ver si me salía algo interesante y tal vez lo que tenía que haber hecho. Porque es que no tengo vida. Esta partida está perdida. Esta partida está perdida completamente. Poco voy a poder hacer. No tengo nada que escale. Nada más que tengo un tonto que está pegando de dos de vida en dos de vida. Porque sí. Por hacer el tonto. Pero toda la gente tiene un huevo de vida. Al principio. Si te sale al principio sí. Pero ahora mismo no. Estamos perdidos. Muy bien. Hemos muerto ya. Ahora sí. Esta era de prueba. ¡Adiós! Es posiblemente la peor tienda que te puede salir. Y esta es seguramente la segunda peor tienda que te puede salir. compro un cerdo para venderlo después. Todos con dos de vida. Hemos perdido. Muy bien. Buen trabajo. Antes de empezar ya hemos perdido. las bananas corredoras. Vamos para allá. Aunque él también tiene un equipo de mierda. O sea que vamos a empatar. Somos igual de patéticos. Felicidades. Su tienda también tiene que haber sido para verla. ¡Oh Dios mío! Deja de darme esto. Por favor. Es ridículo. Veste a la mierda. Mosquito. Vamos a volvernos locos. Justo a los dos que no se lo tenías que dar. Gracias. Pero corríamos el riesgo. Compra. Súbeme a alguien. Compra. Nuestro equipo sigue siendo malísimo. Vamos para allá. Cerdo delante. Para que no se espante. Y venga. Primero siempre el que más vida tiene. Porque aguantan más. Y puedes quitar más vida y tal. Tengo gente que no utilizo casi nunca. Este es todo el mosquito. Buen trabajo. Este tiene a los tres cerditos. Y dos peces que pasaban por allí. Con la abeja detrás. El cabrón. Ah no. No me gana por la abeja. Me va a ganar por el pez. Pero si no. Me hubiera ganado por la abeja. Y ahora. Turno dos. Podemos ir a papagayo este. Vender. Súbeme. Compra. Compra. Vende. Flamenco. Uh. Flamenco con. Con carne. Sí. ¿Por qué no? No son mis animales más favoritos del mundo. No te voy a mentir. Pero es lo que había. Oh. Wow. Este también ha sacrificado gente. Pero luego no tenía para comprar más. Pero me va a ganar. No. No me gana. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Estoy cheto. No se ha visto. Hemos ganado. Buen trabajo. Pero he visto los dos cisnes con 7 y 8. Y digo ya está. Esos números son muy grandes. Hemos perdido. Sin mirar más. Perro. Los caballos directamente a la basura. Perro. 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 Cuando invoco gente. Pero hay que invocarlo. No vale confusionar. Tiene que invocarse en una nueva ranura. Ahí está la coña. Gana vida. Pero es que eso. Cuando compras de la tienda también cuenta. Y es permanente en lugar de temporal. Sin embargo. Creo que no es el momento. Tío. Deja de darme perros y caballos. Que no voy a ir a invocación. Si fuera invocación. Me tendrías que dar también otros animales que invoquen. No solamente a los perros y los caballos. A ver si nos entendemos. Esto es. Una puta mierda. La rata es interesante. La rata invoca a una rata. Cuando muere. De nivel 1 y 1. Pero en el bando enemigo. Lo cual solamente sirve contra equipos de invocación. No mucha gente va a equipos de invocación. Aunque algunos sí. Esto realmente es una mierda. También les ataca al que tienen delante de vez en cuando. Pero no. No merece la pena. Creo que es uno de los peores animales. Junto con el caballo. Nada, tío. Voy a comprar comida. Es que no puedo hacer otra cosa. Es que me estás dando mierda, macho. Es que con esto no. Míralo, tío. Oye. Oye. Oye la tienda. Andy, veste por ahí. Esto me lo voy a guardar para luego. Pero hoy está yendo bien el juego. Solamente tiene muchos problemas de conexión. Desde que... Parece que hoy el servidor va bien. Que pensarías que no tiene tanto el juego. Pero oye. Mira, un equipo de invocación. Y mira, va a perder un equipo de invocación. Porque es un equipo de invocación. Los caballos son malos. Y al principio la meta era siempre equipos de invocación. Tú me... Te quiero mucho. Cerdo. ¿Por qué sigues aquí? Veste por ahí. Que además me da más dinero. Esto para ti, definitivamente. Esto para ti. Esto para ti. Y la pregunta es... Tenemos combinación camello-canguro. Que es una combinación. Interesante. Porque el camello cuando le hacen daño. Cheta al aliado de atrás. Y el canguro cuando el aliado de adelante ataca. Se cheta. Entonces podría convencerme para quitar estos dos tontolabas de atrás. Y poner a estos dos. Así que congélalos y para el turno que viene. Me los han dado uno junto al otro. ¡Uh! ¡Uf! Interesante que me han puesto el dodo detrás de este en lugar del otro. Vale. Ahora es cuando. Muero. Me cheto. Y muero yo y no él. Putada. Pensaba que moríamos los dos. Nada. Me gana. Tengo que dejar la animación del final. Mmm. ¿Fuera? ¿Fuera? Aunque siempre los vendo cuando ya les he puesto la abeja. Aunque la abeja luego tampoco me soluciona nada. ¿Qué me viene mejor? ¿Que el flamingo le dé uno de vida a los dos de atrás estos o a estos dos? En principio estos dos están más chetaos. Tú definitivamente tomas esto. Y vamos a darle un poco de vida al personal y luego ya te mejoraré. Vámonos. Esta transición es un poco tardía pero a ver qué pasa. Uy. Esca. Ese cangrejo y ese perro están... Están muy chetas. He perdido. Es... Es como yo pero mejor. Así no vale. Yo también quiero animales buenos en lugar de 27 caballos. Como me han estado dando. Oh, interesante. porque ahora en lugar de 1-1 damos 2-2 muy interesante es escorpión escorpión está demasiado cheto para la vida pero pongamos más ajos a todo el mundo voy a quitar al flamingo seguramente voy a poner un escorpión que le den por culo hace falta violencia ¿por qué no el canguro tras el pavo real? porque canguro y y este se chetan mutuamente a este pero necesito más vida en el camello el camello cuando le hieren cheta al de atrás así que se doble cheta ¿se puede hacer una build con escorpión chetándole vida? sí lo que hace es que el primer ataque mata garantizado a 1 y el siguiente ataque pues a lo mejor sobrevive ahora también se puede hacer una build que se ha llevado mucho que son 4 escorpiones directamente como los locos y eso también es perfectamente válido no tenemos ningún aliado de nivel 3 o sea que el visón nada pero tú fuera por favor escorpión delante ya me se me han echado los cojones tú chétate o tú chétate podría haber vendido el pato primero para haberlo hecho mejor pero no hago las cosas mejor pudiéndolas hacer mal me doy cuenta tarde por ahora tú me parece mono pero mono escorpión es una tontería aunque siempre puedo poner escorpión en la segunda casilla pero no porque entonces cheto poco a este dame vida de forma aleatoria o te digo te digo más si hay otra pera prefiero la pera no interesante conejo interesante otro camello justo das ahora al escorpión que no le hace falta vida ni ataque gracias ea pero a lo mejor me vuelvo loco y voy a múltiples escorpiones porque tampoco estoy escalando una mierda si me salen más escorpiones lo hago me da todo igual a escorpiones me ha hecho una putada porque ese escorpión básicamente no ha valido para nada porque para matar a un enemigo de 5 de vida no hacemos nada y me ha jodido vilmente ahí ¿cómo te ha podido matar el pollo? ¿hemos muerto? vaya mierda mira que no se ve mucho ya lo de ballena y delante el 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 ciervo este que invoca el autobús pero sí no quiero caballos eh dios mío que basura ok mega mosquito no chetes a la foca gracias va por ello mosquito pero seguramente a lo mejor esta sea la última o puede que otras dos sardinas siempre por supuesto uuuh dos porque le ha salido vender y ha vendido directamente en este turno y le ha funcionado bien hecho más mosquitos este mosquito delante por favor hazme el favor tendría que haber reroleado una vez antes pero soy estúpido tentador que es lo peor que puede pasar vamos para allá vendo al cerdo vendo a la infusiono a las focas y vamos la cosa es uuuh bien hormiga muerta aunque sí no está mal nada está ganada menos mal interesante vender fusióname fusióname dame vida dame más vida bestia a la mierda esto está mejor y así me quedo con cuatro vamos a hacer una cosa vamos a garantizar que la hormiga chete al mosquito esto que quieras que no al mosquito esté el más cheto a ver qué ocurre el sonido de los animales algunos son interesantes qué will es esta cerdo con miel en segunda posición y aún así empatamos pero yo solo tenía cuatro el cangrejo en teoría es bueno pero tengo una unidad con siete de vida será suficiente si hago así sí aunque ahora ya no estoy garantizando que el buffo me llegue a quien yo quiero pero bueno por lo tanto vayamos así apagallo no me ha funcionado por ahora vamos a ver la verdad es que las veces que he ganado casi siempre ha sido a base de de este de interesante la araña cuando muere se convierte en un animal aleatorio de nivel 2 el conejo no hace nada especial o sea que no ha hecho no vale para nada aunque aún se vuelve y el perro mientras tanto se está bufando a otra ballena pero está ganado ¿verdad? no empatamos a base de empate no llegamos a ningún lado a ver tú sobras tú no sobras vamos a congelar una miel por si no tengo ninguna otra opción tú no sobras ni tú tampoco oh interesante el turno siguiente mejor o pez mira la mofeta reduce el enemigo que tenga más vida un 33% a la vida al principio de la batalla imagina que tienes un enemigo a 50 de vida ¿cuánta vida le quita entonces? ¿15 o por ahí? más o menos ¿no? 16 a lo mejor no sé si merece tanto la pena no muchas invocaciones pero el último perro está bastante chetillo pero no tiene mucha vida creo que ganamos sí ahora sí ahora es cuando esta va a ser la buena mejorame al pez me das un hipopótamo interesante el hipopótamo el hipopótamo es bueno creo que a mi pesar debería quitar al mosquito el camello cuando le pegan le da 1 de ataque y 2 de vida al que está detrás suyo lo cual es interesante pero tienes que hacerle bastante vida para que le chete mucho al de atrás y el problema es que no estoy escalando mucho la tortuga me podrías convencer para que la usara también la tortuga es buena sobre todo porque detrás tengo a 2 personas con vida a ver lo que sale tengo el culo carpeta eso va a ser malo cuando te voy a retransmitir 4 horas seguidas oh dios te ha salido un gusano temprano mamón ese gusano en el futuro va a dar bastante miedito de hecho me parece que me ganan si estoy jodido esa abeja no vale para nada ya la pongo por ponerla vale vale reunión de emergencia mejorame la tienda chetame vendeme creo que adiós al pez también sabes tortuga y chetar a ti y a ver si con esta build lo hacemos mejor porque esto me da armadura a la hormiga la hormiga luego cheta alguno de atrás este cuando mata a alguien se cheta le da vida al de atrás este también consigue armadura de melón o sea que puede el nuevo canal va a ser solamente cosas de fan games y mods de cosas y esto está medio transición de algo pero tiene bastante invocación ya veréis esto va a ser jodido dos invocaciones que las chetan y chetan al perro y esto tres invocaciones porque tiene la puñetera abeja ah no ahí está la abeja y todo cheta todo y etc el problema es que tenéis poquita vida o sea que tampoco os va a servir de tanto tanto pero eventualmente eso acaba jodiendo maravilloso oh 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 espérate un moment puedo sacrificar esta tortuga y darle un melón a a esta hormiga el problema es que no tengo nada para sustituir a esta tortuga que sea bueno entrará en indies basados en otros juegos no eso seguramente lo seguiré haciendo en el canal normal seguramente en principio solamente cosas hechas por la comunidad sin ánimo de lucro ha entrado el gusano en acción pues no hay más que hablar sacrificame un gusaneame te voy a poner aquí por ahora dame lo que sea para empezar a chetarme un gusaneame otra vez por si pierdo aunque no tengo nadie para quitar ahora mismo pero por si yo que sé hay mejor comida en la tienda o sea que me espero algo mejor esto sería una tontuna una poco locura pero estaría bastante cheto a ver a ver qué ocurre uh escorpión en segunda posición qué interesante mi eso me ha reventado cuánta vida me queda voy a perder ya no menos mal pero está la cosa jodida hemos perdido lo cual abre unas posibilidades interesantes hipopótamo no hemos podido hacer nada contigo lo siento mucho pero en realidad no lo siento porque voy a hacer esto caracol cheta a todo el mundo otro caracol cheta a todo el mundo dos y uno que no está mal gusaneame dale al gusano por favor cago en tu padre otro gusano por algún motivo oh mono ha llegado el mono y la experiencia no hace falta experiencia con alguien la verdad es que no pero me da igual y esto vale ahora mismo el cangre dios mío el cangrejo es el que más vida tiene esta va a ser peliaguda pero si sobrevivimos ese mono me va a salvar la vida las recomendaciones si me las podéis poner por el discord lo que sea porque por el chat de twitch ahora mismo no me voy a acordar pero no no he jugado el vivid knight estamos jodidos no estamos jodidos menos mal gracias a dios quiero más victorias cuesta llegar a 10 la gente está muy cheta pero imagina achetar al gusano quien me gustaría que suba de nivel tú esto solo tendría que haber dado al gusano en lugar del ataque pero bueno el dragón tienes que invocar gente de nivel 1 no va a ocurrir estoy un poco ya casado con esta build tú por si no 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 puedo perder si pierdo muero me quedo como estoy ese gusano podrá hacer algo no lo sé no va a poder hacer nada hemos perdido buen trabajo y mira como han puesto melón al primero por si acaso tienes escorpiones la gente se lo sabe ya ese tío está roto hemos muerto el canguro nos mata a todos y a nuestra familia también este juego está mal hecho 0 de 10 qué mala suerte estoy teniendo con las tiendas también no me des un pato y dos caballos no va a ocurrir veste a la mierda veste a la más absoluta mierda esto es lo peor del mundo ni siquiera te voy a congelar para qué vamos con equipo patético y seremos somos las baguettes oh la la mira todos nuestros patos el pez nos mata a todos si es que no le hace falta más pues somos lo peor buen comienzo lo que pasa es que ahora las cosas cambian porque hago así hago así y ahora mi pez está cheto y tú también y ahora lo estás un poco más y más peces es más mejor siempre quita no quiero fusionar todavía y para terminar pues otro pato que mejora la tienda cuando lo vendes y por eso he hecho el turno anterior como lo hice por promesas de futuros peces que fueran buenos esta vez me voy a sacar la baguette no esta vez no me ganas fácil y sencillo puedes hacer un primer turno de sacrificios pero es arriesgado pero el segundo turno suele ir bastante mejor ok tío el flamingo es que me ha ido mal contigo hoy no te voy a mentir pero me chetas a esas dos unidades así que ¿sabe lo que tendría que haber hecho? haber comprado solamente uno y haberle dado una y haberle dado la droga para matarlo pero es que pienso las cosas tarde y luego haber comprado el otro y básicamente tendría la misma tienda pero estos dos ligeramente más chetaos porras pero lo voy a congelar porque a una sacrificarlo cuando ya lo fusiono es una putada pero a lo mejor lo hago o hago esto otro oh puede digamos que puede y tendría que haber vendido al pato yo también porras luego y mejoro al camello tengo que pensar primero las cosas antes de ver ¡uh! esto está repetido comprar comprar ¡ah! pero merece la pena ganamos es arriesgado utilizar erizos te quitas dos de vida a ti también a ver a ver a ver a ver ¿qué haría el zorro? ¿por qué no me sale un tercer pez para poderlo fusionar todavía también? ¿y este no me ha salido nunca? ¿no? 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 ¿por qué no vendes al pato tonto lava coño? copón no vendo al pato me he encariñado con el puñetero pato me cago en el pato tenía que haberlo vendido ya tres veces pato y esto hubiera sido 6-3 en lugar de 2-5 o sea 3-6 en lugar de 2-5 ¡ag! porras mierda de hecho es que también tengo que vender a este tío ¿se puede utilizar el erizo con el pez globo? sí puedes hacer una cascada de ataques absurdos y con el elefante ah no sé lo que hacer porque esto me podría chetar alguno de los dos importantes porque a mí ni dos importantes son estos interesante y un poco absurdo pero puedo hacer esto y luego hacer esto y luego hacer esto y me ha chetado a uno importante y luego hacer esto y me ha chetado a uno importante perfecto nice y luego rolear y no sé por qué sigo conservando la píldora porque creo que ya no se la voy a dar pero me está tentando hostia puta esto es bueno me gusta toda la tienda cómpramelo todo me matas pero en su lugar me haces más fuerte y ahora me cheto y tú también pero yo también y ahora mueres buen trabajo curioso curioso eh chetame nah esto no tanto esto es bueno pero creo que me pongo con 5 creo que puedo hacerlo vender comprar vender comprar vamos a ver si nos podemos utilizar al al tío este para que nos quite vida por si acaso se queda alguien sobreviviendo que lo mate después de morir y lo demás está bien y el pato ya lo vendimos por fin gracias a dios madre mía pero ese tío tiene cosas interesantes ahí atrás tiene la hormiga chetando a este que además se va a chetar extra eso va a ser una putada y con ese putada quiere decir fácil y sencillo no tan fácil y sencillo pero voy a ganar de todas maneras sabes por qué bueno empatar no lo hubiera pegado de todas formas empatar quería decir básicamente hemos perdido el tiempo más camello es más mejor tú empiezas a sobrar no te voy a mentir y a ti a lo mejor te suicido todavía tengo la pastilla para ti ahí esperando estoy pensando estoy pensando en más oro para el futuro pero es que ahora mismo no tiene malas estadísticas y poner el equipo es peor si mato a mi flamenco ya no me queda ya no me queda dinero para poner a esto y poner a este detrás pero ya no merece la pena te has librado otra vez te has librado otra vez pero ¿sabes qué? voy a chetar al camello en lugar de rolear tampoco hay ahora mismo nada que super necesite y si no voy comprando la comida con la tontería no voy escalando y necesito escalar necesito definitivamente escalar ese perro está roto y tú también estás bastante chetillo pero yo lo estoy más así que mueres buen trabajo por ahora hemos pillado un equipo bueno gracias a Dios nivel 4 madre mía tío oh no cabe duda ha llegado el momento escorpión tempranero es escorpión bueno no es tempranero creo que no sí es nivel 5 como he fusionado me da una del nivel superior o sea que eso es bueno y la no puedo ver un gusano y no congelarlo me gustan demasiado los gusanos somos chiquillos pequeños en el parque y nos lo metemos en la boca pero ¿a quién vendo a ti? o a ti ahora mismo estás haciendo menos por el equipo que los demás fuera te compro ya y luego te doy de comer y punto interesante ojalá hubiera salido antes podría haber roleado y hubiera salido antes pero da igual no tengo nadie de nivel 3 así que tú no la verdad es que un cisne detrás para tener más dinero para luego comprar más comida podría ser bueno pero me quedo como estoy vamos a ver escorpión ha llegado tu momento esta vez eres tempranero esta vez sí puedes liarla la gente no te está esperando aún ¿ves? mira ese pez estaba chetillo ahora ya no porque está muerto y ahora todos mueren contra el super pez y a tomar por culo y luego el cheto estará detrás o sea que estamos estamos bien estamos en una posición interesante lo malo es que no estoy puedo rolear pero puede no salir comida aquí la putada mierda no puedo darle ¿por qué le estoy queriendo dar de comer a este cuando es este estoy acostumbrado a que estés tú delante perdona casi la lío porque si le doy de comer al escorpión pierde su ataque venenoso porque realmente es el cacahuete el que está haciendo el ataque no el propio escorpión lo único que el escorpión es el único que tiene el cacahuete pero bueno a lo que íbamos sigue mejorando la tienda y mejorame al escorpión o sea al gusano ahora vamos ya al gusano pero por ahora esta parte frontal está muy bien y esto tenemos el seguro del ataque después me gustaría ponerle un poco de miel para ganar en lugar de empatar si llegamos hasta aquí pero bueno por ahora está bien la cosa por si acaso la meta de escorpión está muy bien y ahora mismo no se lo esperan mira ese perro está muy cheto pero va a morir de un ataque la lástima es que a ese le ha podido esto 28 de vida que es una putada pero bueno pero aún así aún así triunfamos ante la adversidad empatamos caguen por poco venga que esta sí que podemos oh doble escorpión iba a decir doble escorpión poner un escorpión encima mejorar al escorpión pero no no mejoramos al escorpión y si ponemos dos escorpiones la otra idea es poner mono y eso oh bueno antes de nada chocolateame porque mejora nivel hostia mosca que concepto que le den por culo voy a hacer doble escorpión o sea esto es una locura pero como nos salga adelante un ciervo nos jode porque nos mata a los dos escorpiones y es una putada ahora la pregunta es el mono lo congeló mosca más pavo es también una locura porque a cada a cada uno que a cada mosca nueva que deberían tener dos dos tienen cinco cinco gracias al esto está cheto pero si lo quiero usar tengo que quitar estos dos que son los que me están haciendo el carro hasta ahora o no ir a gusano y si no voy a gusano el siguiente turno me lo dirá lo que hacemos o voy a mono o a estos dos mamarrachos aquí está la cosa me dan al conejo porque conejo más 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 gusano está muy cheto pero tengo que quitar a uno de estos dos o quitar a un escorpión que esa es otra claro congélame esto congélame esto el turno siguiente va a ser la decisión de Sophie que hacemos y si perdemos además también tendría esto no tengo tres builds distintas aquí dentro el siguiente turno decidirá escorpiones funcionan o no funcionan vaya que no ha puesto no tiene muy buenas cosas la verdad ese pollo me ha tocado los huevos pero bueno ganamos por los pelos pero ese tío está escalando porque tiene a pingüino mierda esto es buena vida para el gusano más conejo gusano y esto es porque no he usado la comida enlatada primero yo que sé los voy a dejar los tres congelados es que es un muy buen combo estos tres puedo subir de nivel a alguien con este chocolate realmente no voy a tener que descongelarlos no voy a ir a ellos no voy a ir a ellos no voy a ir no voy a ir se acabó no vamos a ellos pero y si si hubiéramos ido a ellos el escorpión no lo voy a subir de nivel porque el escorpión no escala pero es para cualquiera de los otros seguramente para el gusano o el conejo para que me den más chetos vacas y sin embargo no tienes gusano que putada las vacas que no me ha salido ninguna todavía y estoy esperándolas me dan comida gratis para el gusano más conejo lo cual está rotisísimo y no me salen las puñeteras vacas pero quiero una vaca no vacas el gusano escala más rápido que con conejo o sea que para el gusano si me sale otro gusano gracias a dios y si no pues nada mientras tanto os podría poner algún tipo de ataque a vosotros dos porque realmente seguís haciéndome el carro vosotros interesante el mono quiere volver pero no es momento del mono la foca es interesante porque cuando le hace comer a la foca le da comida a dos aliados aleatorios lo cual cheta el cheta dos al azar quieras que no pero cuesta de todas formas hacer la transición es más fácil porque he estado utilizando comida enlatada y la gente ahora de la tienda está chetilla puede que tenga que transicionar a otra cosa tendría que haber seguido congelados esos tres y los aves voy a ganar con las baguettes gabachas no este está haciendo lo mismo que yo sacrificamos nuestros escorpiones hostias ese tío está cebadito pero no tiene mucha vida gracias a dios y el gusano oh no los empates necesito una abeja al final para que no empatar que ya estamos en victoria 8 ya cuesta la vaca apareció y te digo más la vaca va a estar ligeramente más cheta al máximo ahora una vaca de 14-12 no sabes no podemos quitar a nuestro escorpión el escorpión es importante voy a quitar al pez aunque ahora mismo está cheto básicamente tengo las mismas estadísticas aquí y fijaros lo que hace la vaca vaca dos leches de 2-2 gratis gusano lecheta lecheta se cheta se cheta más se cheta un poquito más ahora es 23-18 así en un momento te congelo por si pierdo porque esta vaca siempre la puedo vender y poner a otra cosa aquí ahora mismo esta ranura está libre interesante uuuh a ti y he comido y le dan más vida 27-21 y ahora gano 2-2 cada comida extra eh por fin puedo poner al final una abeja por si acaso es una tontería pero funciona a veces y a ti te congelo y a ver que le ocurre la leche es muy buena es que son 2-2 más luego 2-2 que se sube más uno más de vida o sea es una locura uuuh ese rinoceronte está y ese perro están bufados bastante bastantillo me ganas me ganas pero no pasa nada porque tengo un un caracol y tengo vida tengo vida esto nos lo podíamos permitir nos lo podíamos permitir a ver lo primero es lo primero vender la vaca comprar tú para que nos chetes a todos y a ti también te compro y a ti también te compro tigre oh el enemigo el aliado de adelante hace su habilidad dos veces en la batalla lo que pasa es que no tengo nadie que haga su habilidad dos veces al atacar este lo que hace es cuando se hiere no sé si funciona al ser herido puede que sí es momento de experimentar porque si vendo al gusano puedo comprar al tigretón y por qué no o también podría rolear a ver si me sale algo interesante pero vamos a probar si me lo hace dos veces y me cheta 6-3 6-3 eso está muy roto no he probado al tigre vamos a probar al tigre tigre por favor quiero terminar con una victoria aunque soy las baguettes esto hace que oh dios tiene mucha armadura la armadura de melón es la contra del 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 escorpión estoy jodido sobrevivo si pero ahora muero si también abeja mátalos a todos casi ahora ya solo me queda una vida eso es malo ostias aquí hay cosas interesantes lo malo es que esto es aleatorio a ti te voy a vender creo que no ha funcionado la cosa es la serpiente hace daño aleatorio de 5 a un enemigo aleatorio te voy a sacar a ti pero antes por favor que uno de los dos aleatorios sea el gusano no ha sido el gusano caguen lo voy a congelar y voy a rolear otra vez no aquí no hay nada bueno veis esto está mejor lástima que no me hubiera salido aquí más comida cómprame lechéame el gusano se está cebando él solo pero mucho véndeme y ponme a ti ¿sabes lo que voy a hacer? escorpión en medio la gente está poniendo mucha armadura pero con 22 de vida muero muy rápido adelante por ahora de aquí nada el gusano ya le queda poquito para chetarse del todo y a lo mejor vendo al conejo el conejo no está haciendo mucho ahora mismo ya tampoco el gusano ya se cheta el solo consigo mismo tu puta madre no podías snipear a otro esto es daño al azar Ibai le ha dado justo al que no le tenía que dar hemos perdido hemos muerto muy mal por los pelos llega un punto que la gente tiene ya las builds con muchos chetos que cabrón tigre detrás de serpiente todo el mundo lanza piedras en su equipo no vale el gusano el escorpión no tenía ninguna oportunidad todo el mundo snipeaba este juego es muy malo me parece muy mal lo que me has hecho y nada más mañana vamos a jugar con los monos en bolas y empezaremos el pokemon eso ya sabéis España y eso vía España en pokemon y nada más adiós si se acabó pero tenemos una pantalla para terminar ahora eh mira sobrecarga al codificar ahora me está diciendo el open broadcaster que está yendo lento nos ha jodido ahora me lo dices muy bien me parece por eso estaba dando fallos seguramente mañana eso live sin doble empezamos a las 5 primero monos y luego poquelos y tenemos pantalla de finalización nos vemos mañana hasta luego adiós adiós